Un hombre de 23 años, identificado con el apellido Concepción, perdió la vida la noche de este jueves en Barrio San Jorge, en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores. Según los detalles que se manejan, dos hombres que viajaban en una motocicleta dispararon en varias ocasiones en contra de Concepción, impactándolo en la cabeza y el tórax, heridas que le ocasionaron la muerte. El caso está bajo investigación, pero no se descarta el ajuste de cuentas como móvil de este crimen que una vez más tiñe de sangre la zona fronteriza sur de nuestro país. La Fuerza Pública realizó varios operativos para intentar dar con los sospechosos. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial.